Ahora les voy a contar El santo brinca y se encarga, nunca deja de sartar Mata su vida sartando, hay encima estaca Que se estaca, se mata, que culpa tiene la estaca El santo brinca y se encarga, el santo brinca y se encarga La culpa no es de la estaca Nunca deja de sartar, vas a subir a sartar Cae encima de una estaca, y en esa estaca se mata Que culpa tiene la estaca, que el santo brinca y se encarga Que el santo brinca y se encarga, la culpa no es de la estaca El santo brinca y se encarga, la culpa no es de la estaca 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 La culpa no es de la estaca